¿Funcionan las inmobiliarias online y sin oficina? Descubre el potencial de crear una inmobiliaria 100% online Tradicionalmente las inmobiliarias siempre han tenido una oficina en la que realizar todas las gestiones diarias En la oficina no solo trabajan los empleados sino que también sirve para recibir visitas, tener un escaparate de cara al público y para mucho más El problema es que los compradores recurren cada vez más a internet para comprar casas En lugar de visitar una zona a pie, pues muchos optan por visitar portales como Idealista, Fotocasa, Mercado Libre, Mila Anuncios, Zona Prop Para hacer una visita virtual del inmueble, desde la comodidad de su casa, claro Si ya no hace falta recibir clientes en una oficina, ¿podría funcionar una inmobiliaria 100% online? O mejor, vamos a responder a la pregunta ¿Necesitas realmente una oficina para tu inmobiliaria? Lo habitual de toda agencia inmobiliaria es tener una oficina, preferiblemente localizada en una zona muy transitada para que todo el mundo vea que existes Te levantas cada mañana, abres tus puertas y realizas tus gestiones mientras la gente observa tu escaparate y tu cartera de inmuebles Con suerte, tu escaparate llamará la atención de algunas personas y se pararán a echar un vistazo Y quizá puedas tener un comprador potencial entre manos ¿Pero realmente tener una oficina no sirve para mucho más? ¿O sí? Mira, la utilidad de tener una oficina en una inmobiliaria normalmente es que al tener una oficina física puedes hacer estas tareas Como recibir clientes interesados y reunirte con ellos Mostrar tu escaparate al público y promocionar tus inmuebles Tener a tus empleados en un solo lugar y hacer presencia y mostrar tu marca Pero salvo recibir a los clientes en persona, todo lo demás se puede realizar de forma 100% online y sin oficina Cada día que pasa surgen nuevas tecnologías que te permiten promocionarte a través de internet Por ejemplo, puedes ofrecer tus virtuales directamente en tu página web O trabajar con un equipo 100% remoto gracias a todas las herramientas de comunicación que existen Y si te preguntas, sí, la gente compra casas por internet La nueva forma de comprar un piso consiste en buscar en Google o entrar uno de los principales portales inmobiliarios para ver lo que hay por la zona De hecho, es una de las razones por las que las inmobiliarios dependen demasiado de los portales hoy en día Y cuando se interesan por tu piso lo normal es conjetar una visita y sin tener que pasar por la oficina directamente se queda en la propiedad Y si les gusta el inmueble solo queda negociar y firmar la compraventa de la vivienda en el notario, no en tu local Personalmente he tenido la oportunidad de ver ambos lados de la compraventa de un piso hace poco Y la oficina de la inmobiliaria no ha sido necesaria en ningún momento ¿Cómo ser una inmobiliaria 100% online? Puesto que hay que tener una oficina para tu inmobiliaria Pues es lo que todo el mundo dice Yo ya te anticipo que no es necesario Y no sé si responder directamente que no Que no vale la pena montar una inmobiliaria totalmente física Sino que hay argumentos en pro y en contra, ¿vale? Para quitarte la oficina Si me argumento de quitarte la oficina es que sale caro La principal ventaja de no tener oficina es que te ahorras muchos gastos De hecho, solo con el alquiler de local se puede pagar fácilmente el salario de un empleado O pagar una publicidad inmensa para tus pisos y venderlos mejor que la competencia Facturas de luz y agua, te ahorras limpieza de local, material de oficina, tecnología, ordenadores, impresoras, escaparates, leds, alarma, seguridad, mobiliario, sillas Todo lo que son enseres, bolis, clips, folios Todos los gastos solo sirven para poder funcionar como oficina No te van a aportar más ventajas ni van a hacer que tu agencia inmobiliaria destaque por encima de otras Este solo es un punto de partida para cualquier negocio que quiera tener una presencia física Pero prescindir de la oficina puede ser una forma de abaratar costes Sobre todo si estás empezando Mira, en lugar de alquilar una oficina y hacer todo el papeleo Pues alquilas un coworking o despacho en un centro de negocios por horas Ya puedes tener la dirección de tu oficina en las tarjetas Puedes decir que tienes oficina Atiendes con cita previa De forma que no acudes si no hay un cliente que te da una cita Y no pagas una hora para esperar a alguien que no va a venir Porque si alguien se retrasa o no viene Pues no pagas la hora porque no la has utilizado Y así te puedes enfocar en el propio negocio y no en mantenerlo Menos credibilidad por no tener oficina Ya te he dicho que trabajando desde casa y firmando las operaciones de reserva Y teniendo un coworking Donde firmas las operaciones y recoges el dinero y firmas los contratos En el coworking por horas Te aseguro que por una cuota de 50 euros o dólares al mes Y un coste de una hora de 15 euros Pues ojalá necesites 10 horas al mes Que serían 150 euros Pero es que por apenas 200 euros Tienes 15 horas Que son 15 reservas o 15 firmas de contratos Ojalá lo gastaras Y 50 del alquiler del derecho al coworking Y la credibilidad se crea teniendo una dirección en la tarjeta de visita Y una oficina en la que el cliente cuando entra al edificio excéntrico Va a flipar mucho más que si entra en una oficina a pie de calle de un barrio Y la credibilidad no es algo que se crea en un local bien ubicado Sino con un servicio muy bueno al cliente Eso es lo que hace la credibilidad A un comprador potencial no le importa que tengas un despacho bonito Sino que el piso que tengas sea económico Y que sea bien el trato que le das Así que si le puedes dar la casa que busca Y firmar en un coworking Pues te aseguro que te va a dar más credibilidad Que no encontrarle la casa que busca O no venderle la casa al vendedor cuando le hiciste una promesa Y tener una oficina bonita a pie de calle Así que a base de branding inmobiliario Es decir invertir y que la gente conozca tu marca ¿Vale? Es cuando tú vas a conseguir credibilidad Y si necesitas un punto de reunión para tus clientes Te lo repito Es tu página web Y es hacer videoconferencias con Whatsapp O videoconferencias con Zoom O con el Google Meeting O directamente quedar en una oficina por horas Alquilada en un despacho o oficina por horas ¿Vale? Es mucho más barato que una oficina o que un despacho fijo Y trabajar desde casa Es más disciplinado Porque te organizas mejor tu vida familiar Y entonces aprovechas más el tiempo Te desplazas menos Inviertes menos en gasolina Consumes menos Contaminas menos Es todo mucho mejor Así tenían que haber sido las inmobiliarias desde un principio Pero si decides ser 100% online También hay muchas formas de interactuar con un comprador Pues teniendo un buen software ¿Vale? O un programa inmobiliario O CRM inmobiliario ¿Vale? Que te permite mostrarle el inmueble Y todo esto parece muy impersonal Pero te aseguro que no lo es Porque tú usas WhatsApp a nivel personal Y mucho, ¿no? Pues cuando te comunicas con un cliente Con un audio de WhatsApp Con un vídeo de WhatsApp Y con texto de WhatsApp Te aseguro que es increíble La respuesta emocional Y en muchos casos Mucha gente prefiere que lo hagas así A tener que desplazarse Y sorprenderse de la mierda de piso que es Prefiere ver las fotos y el vídeo Que tú le envías por WhatsApp Y después decidir si invertir tiempo En ver ese inmueble Así que es mucho mejor Tener menos gastos Y poder cobrar menos a cada cliente Y tener precios más competitivos Que aquellos Pues que tienen que cobrar Un 5% al vendedor Y un 3% al comprador Porque tienen unos gastos Que mantener de local comercial Así que tener gastos De un local a pie de calle Produce menos productividad Y además tienes que tener Una persona asalariada Que esté en la oficina O estás tú O está esa persona A la que le pagas un sueldo Para atender el teléfono Y a las personas que entran Porque no vale el típico cartel Vuelvo en 20 minutos Eso te deja en mala imagen Tengas oficina o no La productividad es muy importante Para tu inmobiliaria Y si no tienes oficina Debes estar seguro De que tu equipo Trabaja igualmente duro Por cuenta propia Eso depende de la cultura de empresa Que tú hayas generado Pero en todo caso El trabajo remoto Está demostrado que funciona Hay empresas tan grandes Y tan productivas Que es que prefieren Que los trabajadores Trabajen desde sus propios Despachos de casa Tipo Keylor, Repsol, Indra Y muchas más Y todo esto se consiguió Con una buena organización Unos procesos operativos Bien planteados Y una forma clara De comunicarse Y si tu equipo Tiene claro Que debe dedicar Un horario de su tiempo Estrictamente a trabajar La oficina Deja de ser importante Que sí Que el escaparate De la oficina Puede atraer clientes No te lo digo Ni te lo discuto Y una desventaja De tu inmobiliario online Es que no tienes escaparate Para atraer clientes Pero es que tú vas a pegar carteles En las fachadas De los edificios Para decir Busco piso O vendo piso En esta zona Tú vas a colocar carteles En las ventanas De los escaparates A modo de escaparate Usarás la vivienda Que tienes captada Tú vas a poner el piso En varios portales Y con lo que te ahorras De alquiler Vas a posicionar mejor Los anuncios De tus pisos captados Por encima de tu competencia Que tiene local Y no los puede posicionar Y eso sí que es un escaparate Internet sí que es el escaparate No es un escaparate Es el escaparate Y los escaparates Siguen siendo una forma De publicidad Bastante asequible Pero claro Si estás pagando Mil euros Solamente por tener Un escaparate Y un despacho Más el IVA Más los costes De mantenimiento De la oficina Pues con mil euros Más el IVA Y ahorrándote los costes Puedes pagar Mucho A los portales Para que te den Una visibilidad A nivel diosa Para tus viviendas Y te aseguro Que es más efectivo Poner un anuncio En un portal Y posicionarlo Que tener un cartel Puesto en tu escaparate Aunque tu inmobiliaria Esté en el centro De la localidad Más grande del mundo Mira lo que te digo Pasan millones De personas Por internet Y solo cientos De personas O miles de personas A la semana O al mes Por tu escaparate Y eso si estás pagando Barbaridades Como 30 mil euros Por tener un escaparate Inmobiliario En un local En el centro de Madrid Además de eso También hay que saber Si tu escaparate Resulta efectivo Para atraer clientes Porque si tienes Un escaparate Hecho de hojas Que no están retroiluminadas Que no tienen leds Y que no tienen Automatismos Para encenderse por la tarde Iluminar todo lo que es tu oficina Y además Que le inviten a entrar Porque la ficha Del escaparate Está hecha Con neurociencia Para que no den Toda la información Y lo que quieran Es que pase el cliente Dentro a preguntar por más Pues hay escaparates Que por muy bien Que tú creas Que están hecho Lo que son Es una pérdida De tiempo y dinero Para la agencia Ante todo Ten en cuenta Que el escaparate Requiere un mantenimiento Así que si tienes Que imprimir fichas Tienes que gastar Dinero en tinta Tienes que hacer Un gasto también En el cambio Y en la renovación Del escaparate Y esos son esfuerzos Y dilución Diluir el trabajo Porque diluyes El esfuerzo Entonces es mejor Hacerlo todo online Así que la solución Es medir donde Te ha conocido Cada potencial comprador Y te darás cuenta De que la mayoría Te vienen por Escaparates Que son online Como tu web Y la página Del portal inmobiliario Sobre todo Y carteles pegados En las fachadas De los edificios De la finca De tu barrio Alrededor Donde está el inmueble Pero también te recomendamos Que utilices Programas inmobiliarios Para publicar En múltiples portales Como este ¿Las inmobiliarias En oficina Pueden funcionar? Sí Son menos costosas Y ahora Tras Una crisis sanitaria Que ha habido Recientemente La gente Ya no ve Chabacano Que tú trabajes Desde casa Y que firmes Las operaciones En una oficina Coworking Al revés Es más seguro Más higiénico Más funcional En definitiva No es que yo te lo venda Sino que Incluso inmobiliarios De lujo Están optando Por Coworkings De lujo Antes que tener Locales a pie de calle Por los gastos Que representan De alquiler Que son una verdadera Aberración Pero Ahí está en tu mano Tú decides Pero si quieres montarte Una inmobiliaria Online Contacta conmigo A este teléfono O a este correo O visita Esta página Y Te daré un precio Para que tú puedas Tener una oficina Inmobiliaria 100% funcional 100% online Y te enseñaré Cómo tener clientes Sin tener que desplazarte Por las calles Cómo captar inmuebles Sin tener que desplazarte Por las calles Y cómo captar compradores Sin tener que desplazarte Por las calles Tener una oficina Es muy importante Pero Tener una inmobiliaria Online Funciona Así que la respuesta A si funcionan Las inmobiliarias online En este año La respuesta es Sí Porque por cada oficina A pie de calle Que veas Hay 20 Personas Agentes independientes Que tienen su propia inmobiliaria Y trabajan en Coworkings Es 20 a 1 Un abrazo Y hasta el siguiente tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!